qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de fallout 4 aquí con su buen amigo peter que el día de hoy les quiero traer un vídeo de guía para novatos para gente que se está animando a probar el juego ya sea por la serie de fallout por amigos porque está en boca de todos porque está gratis desde hace mucho tiempo en en paz en playstation plus porque se está viendo algún streamer que lo está jugando ahorita y se animaron a jugarlo en fin simplemente amigos recuerden esto son consejos no está escrito en piedra nada lo que estoy diciendo son cosas que a mí me funcionaron y que quiero compartir y que incluso me van a decir que son medio obvias pero que quizás aquí te pueda dar algunas cosas adicionales al final el último consejo tiene que ver con un dlc pero por eso es que la descripción de este vídeo puede ver el momento que hablo de cada uno de los temas y el último es el del dlc que quizás ya compraste quizás no pero pues bueno lo dejamos al final aunque ese método es el mejor de todos eso dlc estaba pensado para que te hagas toda la munición que tú quieras y sólo vale cinco dólares y si lo encuentras con descuento aún más pero dicho esto comencemos con el consejo más importante y es que te vuelvas un carroñero que realmente cuando estés entrando a cualquier edificio te estés enfrentando a cualquier enemigo no te pongas especialito a decir esto me servirá o esto no me servirá creo que esta arma está mediocre entonces se las dejo ahí no 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 mira hazte a la idea y cásate con esa mentalidad de todo en este juego te sirve entonces todo en este juego lo vas a utilizar entonces simplemente cuando mates a alguien déjalo en calzones así como estás viendo aquí déjalos a todos en calzones déjalos sin que puedan agarrar nada más siempre que estés investigando un cajón lo que sea siempre 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 que esté agárralo todo no te preocupes en me va a servir o no porque la respuesta es si te sirve absolutamente todo así en corto todo te sirve ni siquiera te molestas en estar leyendo lo sobre todo si estás en plena acción y te están atacando por todos lados agárralo todo y sigue adelante así pues justamente para hacer esto de ser un carroñero también te aconsejaría que utilices el pez de mulo este pez nos permitirá poder tener una mejor movilidad cuando tengamos sobrepeso así que no se te olvide echarle un vistazo porque creo que te puede ayudar bastante y recuerda que acabo de subir un vídeo que te enseña cómo puedes subir muy rápido de nivel y ponerte todos los peces que quieras rápidamente lo cual te hará más sencilla esta aventura así que aquí algunos me van a decir no pero si haces eso vas a tener sobrepeso para qué quieres tener todo eso en tu inventario mucha de esa es chatarra pero esta chatarra en este juego si funciona porque vamos a pasarnos a nuestra opción número 1 lo que podemos hacer con esto vamos a decir que si estás ya en la última parte de la misión o digamos que es de esas misiones largas que tienes que ir del punto al b y luego al c y en el a prácticamente ya estás en sobrepeso o de puedes utilizar el viaje rápido entonces simplemente antes de irte al siguiente punto regrésate a cualquiera de tus asentamientos y lo que puedes hacer acá es primero que nada pues empiezas a quedarte cerca de donde está tu máquina con la cual vas a poder crear cosas como aquí estás viendo y aquí vamos a tirar varias cosas no aquí vamos a decir a ver este esto no me sirve esto no me sirve y lo pongo en la parte del taller y con el taller yo aquí voy a poner desaguar de aquí yo voy a conseguir vidrio plástico tornillos en fin un montón de materiales pero así una gran cantidad de materiales los cuales me van a servir para por ejemplo con los perks del blindaje que aquí te lo estoy mostrando rápidamente pues de aquí lo que vamos a hacer es que podemos mejorar nuestras armaduras mientras más tengas subido este perk vas a poder hacer aún mejores mejoras a tu armadura para que aguante más ya sea radación golpes este que te disparen y esto te puede ayudar bastante en un inicio de igual forma tenemos lo que sería el herrero como perk tenemos artillero pesado que nos pueden venir también bastante 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 bien porque los vamos a utilizar para también poder mejorar nuestras armas aquí todos estos perks nos vienen de maravilla para aguantar más y tener armas que aunque quizás no sean la octava maravilla del mundo puedan hacer más daño tengan mejor precisión tú ya decidirás cómo es que quieres este mejorar estas armas cómo crees que te van a ayudar más y eso te puede venir súper bien y sacas todos estos materiales de toda esta chacatarra que conseguiste por otro lado tenemos la opción de venderlo ahora una de las ciudades que vas a encontrar casi al inicio en donde hay muchas cosas que puedes conseguir aquí que vas a sentir que no tienes chapas es en la parte de diamond que aquí también te muestro en el mapa pero para este tipo de cosas pues bueno puedes venirte con todo esto que te sobró y puedes decir a sabes que necesito envío de cobre esto esto metal lo necesito de plano aquí puedes conseguir municiones y sientes que está cara pero gracias a toda esta chatarra y tú me das munición yo te doy mi chatarra y tú me das este radaway para que aguante más yo te doy mi chatarra entonces aquí puedes hacer un intercambio justo para poder conseguir toda la munición que vayas a necesitar por otro lado también y sobre todo al inicio del juego es casi obvio que no te vas a cazar con prácticamente ninguna arma vas a encontrar mejores armas más avanzada en el juego sobre todo armas más legendarias entonces si te diría que estés cambiando entre escopetas pistolas rifles en fin estés cambiando mucho de armas y por eso que en opciones rápidas tengas entre tres o cuatro armas pero sobre todo no le hagas feo a las armas cuerpo a cuerpo si sé que las primeras que son un tubo y eso dices que asco de armas pero después de que te enfrentes a algunos jefes si tienes un poco de suerte puedes conseguir espadas de llamas puedes conseguir masos legendarios que te pueden ayudar con muchos enemigos que a la larga se te van a hacer débiles como los bulls que la verdad luego se mueven tanto que no vas a poder darles bien y vas a estar perdiendo munición entonces es mejor estar utilizando las armas cuerpo a cuerpo para deshacerte de ellos lo antes posible recuerda que por ejemplo si hacemos buenas armas o conseguimos buenas armas eso quiere decir que haremos más daño y por ende no vamos a necesitar gastarnos tanta munición pero de todas maneras las mili tampoco les hagas el feo porque te van a ayudar también bastante así que siempre por lo menos consiguete una porque en el peor de los casos si estás en tu peor momento ahí tienes eso pero si te aconsejaría que no les hagas tanto el feo sobre todo en tus primeras horas y que solo te dediques a utilizar ya este pistolas y eso cuando te encuentres con monstruos y jefes que realmente es cuando vas a decir dios mío de dónde es que estoy sacando la munición y que por eso estoy viendo este vídeo ok y por último también tenemos lo que sería el dlc de construction workshop como lo dije al principio del vídeo este dlc vale unos 5 dólares generalmente puedes comprar si tú prefieres el game pass creo que te viene perfecto porque tiene mucho contenido tiene que te va a venir muy bien y este dlc está pensado sobre todo para que puedas hacerte toda la munición que quieras de hecho hay un logro trofeo en el dlc que se lo subí hace 8 años en el canal aquí están viendo la portada y en la descripción de este vídeo te estoy dejando el vídeo te estoy dejando este vídeo porque ahí te enseño por ejemplo cómo conseguir toda la munición que tú quieras de una de las mejores armas del juego que es el cañón ghost doble esta arma es una de las armas más deseadas tanto en este fallout como en el 76 por su tremendo daño que hace también ya tengo un vídeo desde hace muchos años de cómo se consigue y sigue siendo la misma forma así pues si te cuesta mucho conseguir munición de esta arma pues aquí puedes hacer sin ningún problema toda esta munición y te vas a salir por ejemplo en una hora puedes tener unos 10 mil de la munición del cañón entonces como puedes ver es muy rentable en este vídeo te explico este dónde puedes conseguir justamente los materiales que vas a necesitar justamente ahí hago esto que te estoy diciendo de que cuando estoy vendiendo las cosas o agarro la chatarra que estuve consiguiendo en diferentes misiones y se las vendo y con eso consigo el material para poder hacerme mi munición e insisto esto está muy roto porque en una hora puedes tener 10 mil o sea yo una vez que hice esto me acabé prácticamente todo el juego y los dlc y nunca más volvía necesitar munición porque además iba consiguiendo más munición más munición más munición y técnicamente ya ni siquiera la necesitaba está muy broke en el dlc si estás desesperado por munición o si tienes problemas para conseguirla así que te aconsejaría si quieres echarle un vistazo yo sé que cada quien tiene su monedero yo sé que muchas de ustedes no le van a entrar a esto está bien por eso es que lo dejé al final como otra opción y bueno amigos esos serían mis consejos espero haberlos ayudado espero que si llegaste hasta el final si tienes alguna opción extra que no dije en este vídeo si tú quieres darles otra opción de aquí en la caja de comentarios no hay que insultar a nadie amigos simplemente estábamos aquí ayudando por eso es una guía para novatos para gente que está empezando con todo el respeto del mundo escribe todo lo que tú quieras dando consejos adicionales y si no pues por lo menos espero a leer a la gente esperando que esto les haya ayudado si es así ya sabes que tu like siempre ayuda muchísimo al canal como siempre yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga en el canal ya sea de fallout 4 o cualquier otra ya que tenga para ti excelente día y hasta la próxima bye bye